¿Cuánto antes mencionemos tu libro? Bueno, yo hoy no he venido aquí a hablar del libro, pero ojo, ojo, si se presta... Fermín viene de gira por España, acaba de llegar de Bilbao, ¿no? Sí, afortunadamente sigue siendo España todavía, sí. Digo, y Santander, mi pueblo, vamos. Bueno, que acaba de publicar el libro Fermín Bocos, que se titula... Pero, vamos a ver, nuestros queridos amigos, el rector como anfitrión, no se merecen esto, Sergio. Bueno, pues va, yo te he dado la oportunidad. Es una encerrona. Yo te he dado la oportunidad. Tú sabes que hay dos opciones, la lección de la humildad, que es en la que intento cursar, y la otra, que es en la que tú me invitas. Luego calzarás el libro, yo lo sé. Antonio Papel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, o buenos días. No sé, anteriormente tenemos un jaleónimo, porque hace un rato estábamos en la tele en la noche 24 en Madrid, vinimos anoche, llegamos a las 3 de la mañana, por cierto, hemos dormido en Fonseca estupendamente bien, y ahora estamos aquí con vosotros, y Esther Jaén, muy buenas. A mí no te atreves a decirme ni buenos días ni buenas tardes, porque sabes que te voy a decir buenas noches. Porque diga lo que diga, vas a llamarme la contraria. Sí, te vas a salir buenas noches. Entre tú y yo siempre serán buenas noches. España hace una segunda transición, es el título que nos ha congregado de aquí, entre interrogantes. En realidad nos lo estamos preguntando. Yo habitualmente en la noche 24 escucho a muchos analistas políticos, a muchos tertulianos, a muchos políticos, a muchos expertos, referirse al tiempo que estamos viviendo ahora, al tiempo político que estamos viviendo ahora, pues en esos términos, como una segunda transición. Así que nos planteamos preguntárnoslo e intentar llegar a respuestas esta mañana o este mediodía. Están pasando muchas cosas. Estamos a menos de dos meses de unas elecciones generales que se atisban como cruciales en este momento histórico que estamos viviendo, con una crisis política y económica y de valores que, entre otras cosas, tiene por el medio un momento también tan importante como el que estamos viviendo en Cataluña. La emergencia de nuevos partidos políticos, el final del bipartidismo. Bueno, son muchos temas que iremos tocando paso a paso, pero así por empezar, os pidiendo, Cristina, por ti, que os mojéis ya para empezar la discusión. ¿Creéis que es una exageración cuando hay quien se refiere a este momento que está moviendo tan importante como el que se vivió en el 76 al 78 o es siendo importante no tan, tan, tan relevante? Pues mira, yo creo que el momento es importante. Las elecciones, efectivamente, son trascendentales. La crisis económica ha cuestionado todo. Ha cuestionado nuestro modelo de partido, nuestro sistema financiero, nuestro modelo de Estado, nuestra Constitución, hasta la corona. Hemos vivido nada más ni nada menos que una aplicación real. O sea, que sí estamos en un momento crucial. Pero yo creo que hay una enorme diferencia con respecto a la transición del 78. Lo primero, que no partimos de cero. O sea, lo que yo no me instalo es en que todo, todo tiene que cambiar, hay que cambiarlo todo y que no nos sirve nada de lo que hemos hecho hasta ahora. Esa es la postura que yo mantengo. Yo creo que se deben construir algunas cosas nuevas, pero sobre las bases que ya tenemos, que son importantísimas. Y que además son garantía de estabilidad. Y que luego muchas de las cosas que nos están pasando no nos están pasando solo a nosotros, están pasando también a países de nuestro entorno. Es decir, también vive la emergencia de nuevas formaciones políticas, de una situación económica grave, un rescate. Es decir, que en esta situación tampoco estamos solos. No es un caso específico de España. Por eso yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Hay muchas cosas que no pueden volver a ser iguales. No puede volver a ser igual el concepto de la moralidad pública y política, de la corrupción, del funcionamiento de los partidos. Pero no es construir algo de cero como en el 78. Con todos los riesgos que tenía entonces, de que era la sensación de que en cualquier momento aquello podía darse la vuelta y volver a vivir una situación autoritaria. La comparación no es tanto por las cosas que son diferentes, que parecen obvias, ¿no, Fermín? Pues en aquel momento parece que había un espíritu de consenso. Casi todo el mundo estaba de acuerdo en una cosa, por lo menos, que unía a todo el mundo, fuera de la corriente ideológica que fuera, que es las ganas de libertad. Esto, bueno, ya parece que lo tenemos superado, no sé. Pero la comparación no es tanto por eso, como digo, como por la importancia del momento que estamos viviendo. Hay quien habla incluso de un proceso constituyente, de una próxima legislatura corta, de dos años, en el que hay que cambiar muchas cosas. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a ver, yo creo que utilizar el término transición para calificar lo que está por venir es un exceso de celo, por nuestra parte, los periodistas y algunos políticos, al adoptar algo que beneficia al único grupo político que ha puesto en circulación esta idea, que es el grupo Podemos. Podemos, que todavía es extraparlamentario, no en Europa, pero sí en el Congreso o en el Senado, habla de un proceso constituyente y habla de una segunda transición. Pero, bueno, las palabras, y más en esta doctísima casa, deberíamos ponernos de acuerdo en que signifiquen lo que en principio sabemos que significa. La restauración, la transición. Cambio de régimen con todas sus consecuencias. Ni siquiera, desde mi punto de vista, ni siquiera una reforma de la Constitución daría pie para hablar de una segunda transición, porque, como decía Cristina, las bases del sistema democrático están asentadas. La restauración, a finales del XIX, lo fue, ¿por qué? Porque venían de un régimen diferente, la primera república. La transición, ¿por qué los historiadores la escriben con mayúscula y nosotros en el cartel la hemos colocado con minúscula? Porque somos muy jóvenes. La transición era el cambio de un régimen, de una dictadura a un sistema democrático. Entonces, todo lo que viene ahora es a impulso de la novedad. Es verdad que vivimos un momento, por utilizar la terminología premarxista, gramxiano. Bueno, lo nuevo está emergiendo pugna por nacer y lo viejo se resiste, no a morir, sino a reformarse. Bueno, yo creo, de verdad, que lo que nos aguardan son unas elecciones interesantes, está revitalizando el discurso político. Incluso puede conseguir que vendamos más periódicos, lo cual no estaría mal, porque el periodismo no atraviesa precisamente por su mejor época. Pero, para mí, para concluir esta primera intervención, es un exceso planteárnoslo, aunque corrijo la crítica, porque al haberlo puesto, como lo habéis puesto, entre interrogantes, hacemos bueno el ideal de la filosofía, que es formular preguntas. Las respuestas están en manos de los ciudadanos que nos están escuchando. Luego revisamos también todas estas dicotomías, lo nuevo frente a lo viejo, arriba-abajo, izquierda-derecha sin el gente. No, no, no. Luego lo vemos, luego lo vemos. Bueno, déjame que te diga, citar en esta casa a Antonio Gramsci, que no se levante nadie y empiece a gritar, está bien. ¿No te parece? Digo, en esta docta, aula, en concreto. Esther, ¿es una exageración hablar de segunda transición? Yo creo que sí, pero sería un error no pensar que algo muy importante va a pasar, o está pasando, está pasando ya. En el momento ya ha habido cambios profundos en los partidos políticos, está habiendo cambios. En algunos es una forma de, es un maquillaje todavía, pero en otros es verdad que la irrupción de las fuerzas emergentes, de Podemos y de Ciudadanos, sobre todo Podemos en una primera fase, ha obligado a cambiar unas prácticas que estaban absolutamente viciadas. Era una forma de proceder de los partidos políticos que, eso, en tiempos de crisis, cuando el ciudadano realmente se siente presionado, agobiado, en fin, pues le resulta, o probioso, le resulta un escándalo. Entonces, yo creo que es una transformación, transformación importante en cuanto a formas. En el fondo, yo creo que también va a ser, y que España, ahí es nada, va a pasar de ser un sistema bipartidista a ser un sistema bipolar. Y vamos a tener dos polos, podemos pasar a la esquizofrenia o no, o podemos conseguir que esos cuatro partidos que parecen… Yo me pido una para discrepar, perdón. No, bueno, tú discrepa de lo que quieras, pero España está ahora mismo, PP-PSOE, sobre esos dos ejes. Entonces, se organizan gobiernos en todas partes y, bueno, lamentablemente la cosa no está tan a cuatro, estaría mucho más interesante para nosotros, pero ahora mismo hay cuatro partidos en liza y ya aquello del 40%, que un partido político consiga el 40%, ya no, ya es una ensoñación, eso no va a volver a pasar. Las mayorías absolutas, que en mi opinión, bueno, han servido para, en un momento de arranque de la democracia española, sirvieron para lo que sirvieron, para asentar algunas bases, para hacer algunas apuestas hacia el europeísmo, etcétera, etcétera, pero eso también está en discusión. Ahora, se acabaron las mayorías absolutas, la política es el diálogo, el diálogo es el acuerdo y a España le puede ir bien. Bien, siempre y cuando rescatemos algo que sí hubo en la transición y ahora no hay, que es la lealtad. No hay lealtad constitucional, no la tiene Cataluña cuando actúa como actúa, no hay lealtad institucional y estamos en manos de una clase política que, en mi opinión, deja bastante que desear, si la comparamos con aquella que hizo la transición. Bueno, aquella que hizo la transición, Papel estaba ahí, ¿no, Antonio? Sí, estábamos ahí algunos. Bueno, pero en la transición, el primer gobierno de… bueno, cuéntalo tú. Nos está llamando ancianos, Antonio. Aprovecho llamar siempre que puedo, pero está viendo lo estaba haciendo. Yo estuve en la cocina unos pocos años, efectivamente. No, mira, yo pienso que el agrandar los conceptos abstractos dificulta ya objetivamente el resolver los problemas. Es decir, hablar de transición o hablar de proceso constituyente a mí me parece que está fuera de lugar. Es decir, tenemos un régimen consolidado democrático que necesita una reforma constitucional, algo tan simple como una reforma constitucional. Y la necesita por una serie de razones que me parecen evidentes. En primer lugar, por el propio envejecimiento de la Constitución. Treinta y cinco años después, las mentalidades han cambiado. El hecho, por ejemplo, de que la línea sucesoria de la corona, pues no prevea que la mujer, si es la heredera, si es la primogénita, tiene que ser la heredera, demuestra un cambio de mentalidad tremendo. Hoy en día no se concebiría redactar el título sexto de esta manera. En segundo lugar, el conflicto catalán, que era completamente inesperado. Hace diez años el conflicto catalán parecía imposible. Yo creo que hay que tomárselo muy en serio y que requiere una reformulación del gran pacto de convivencia territorial. Yo creo que no tiene más solución ni más salida que una reforma constitucional. Y en tercer lugar, yo creo que la propia Constitución pide una reforma interna. El título octavo de la Constitución, que es el de las comunidades autónomas, el que organiza las comunidades autónomas, es curioso porque en la técnica constitucional no hay precedentes, es decir, no es dispositivo. No dice que España consta de 17 comunidades autónomas que son tal, tal, tal y tienen tales competencias y el Estado se reserva tales competencias. No, dice que si usted quiere un Estado de las autonomías, quienes quieran constituirse en comunidad autónoma deberán hacer tal cosa y tal otra y podrán coger tales competencias y el Estado podrá reservarse tales otras competencias. Esto requiere lo que se ha llamado en la bibliografía política contemporánea un salto federal. La palabra federalismo hay que utilizarla con mucho cuidado porque asusta a mucha gente, es decir, produce cierta repulsión. Pero creo que es muy descriptiva en este caso, que es muy explícita. Hay que construir un Estado de las autonomías que se parezca a Alemania, que por ejemplo es un Estado federal consolidado. En el que hay una asimetría en la cuestión de derechos, libertades y en la financiación y después hay una asimetría en las cuestiones en que la asimetría no es lesiva para los demás, que son las cuestiones identitarias y culturales. Entonces, Cataluña necesita inscribirse en un Estado federal con sus peculiaridades culturales preservadas completamente y con un sistema de financiación que evidentemente no se puede negociar bilateralmente, sino multilateralmente, que satisfaga a las demás y que satisfaga también a Cataluña. El único parecido que hay con la transición tiene que ser el ambiente, el clima, la predisposición. Es decir, tenemos que ser capaces de reproducir en lo posible aquel consenso. Y termino la primera... Ya que Antonio ha... No, te previa, ¿verdad? Porque ya que has introducido el tema de Cataluña, si queréis empezamos por ahí, Cataluña. Permíteme una previa simplemente para justificar porque quería... No puede venir sin puntualizarme. Vamos a ver. Yo creo que no deberíamos, por utilizar una expresión coloquial, comprar ideas que surgen de una fuente concreta. Es decir, no es cierto que España haya vivido un régimen bipartidista. No, no, yo no he hablado de... No, no, no lo digo por ti. Un sistema. Es decir, el mantra del que procede la idea de que podemos estar en puertas de una segunda transición y que esa segunda transición conllevaría un proceso constituyente ha sido puesta en circulación, insisto, desde una determinada fuerza política, con absoluta legitimidad, porque la democracia es, en definitiva, un régimen de discurso de opinión pública. Pero lo que digo es que, si analizamos desde la transición hasta nuestros días, espero que no se corte el micrófono, no hemos tenido un régimen bipartidista. Hemos tenido un régimen de dos partidos que obtenían una, en ocasiones, mayoría absoluta, pero solo en ocasiones, el Partido Popular en una ocasión y el Partido Socialista en dos, y el resto han tenido que acudir a terceros partidos que se configuraban a través de los nacionalistas, en el caso de Cataluña. Entonces, tengámoslo en cuenta. Es decir, lo que no hemos tenido aquí es, a la inglesa o a la alemana, un partido liberal o un partido que actuaba de bisagra. Digámoslo así, por ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, porque justo... Y concluyo, Sergio, porque parece que la novedad supone el que no va a ser uno solo. Vamos a seguir más o menos... Permítame, Fermín, porque además el asunto de las bisagras, después de lo de Cataluña lo quería abordar como uno de los puntos que parece que va a cambiar drásticamente a partir de las próximas elecciones del 20 de diciembre, es que mientras antes tenían la llave de gobierno partidos fundamentalmente nacionalistas, Conveniencia y Unión, PNU y han dado diferentes gobiernos, tanto Partido Popular como PSOE, parece que eso ahora caerá en manos de partidos emergentes como Podemos o Ciudadanos. Sin olvidar los 30 diputados que puede tener Esquerra Republicana y Junts pel Sí si va con competencia. Ahora vamos con eso, pero antes. Había abierto el melón papel de Cataluña. Proponía una serie de tres o cuatro ideas para intentar solucionar el problema de Cataluña. Yo os lo pongo sobre la mesa. ¿Creéis que ya a estas alturas de la película es solo una cuestión de falta de entendimiento, como ha habido hasta ahora, de falta de diálogo? ¿Es una cuestión económica que fue la primera demanda de Artur Mas cuando fue a ver a Rajoy? El problema catalán ha surgido íntegramente desde Cataluña y no ha sido modulado por nadie. Es decir, los propios nacionalistas han engendrado el problema catalán sin encontrar una respuesta del Estado. No ha habido una contraoferta del Estado. Eso le podría parecer bien a algunos o le podría parecer mal, pero objetivamente ha sido así. Es decir, ellos se han ido calentando y de repente se han encontrado con la cuestión de la corrupción en Cataluña y eso ha producido una evidente aceleración del proceso centrífugo. Es decir, ellos ya se quieren ir no solamente porque son muy patriotas, sino también porque quieren escapar del alcance de la justicia española, de la fiscalía española y de la agencia tributaria. Entonces, bueno, ese proceso hay que pararlo, hay que interrumpirlo. ¿Cómo se para ese proceso, aparte de poder utilizar los mecanismos constitucionales para frenar cualquier tipo de ilegalidad que se quiera cometer? Pues hay que frenarlo mediante una contrapropuesta. ¿Y esa contrapropuesta cuál es? Pues llamar a los catalanes, llamar a los que se quieran sentar y decir, mire usted, yo le oferto una reforma de la financiación que vamos a inscribir en el título octavo nuevo de la Constitución, en el marco, evidentemente, multilateral de todas las comunidades autónomas. Tú eres partidario de reformar la Constitución, pero no exclusivamente para la sociedad. No exclusivamente. En absoluto, porque parecería un chantaje. Hay que hacer una reforma incluyente que pacten las 17 comunidades autónomas y que Cataluña se sienta cómoda en ese marco. Pero tú crees, Antonio, que ha llegado a este punto, ya era un poco la pregunta de Sergio, ¿de verdad con eso se van a quedar satisfechos? Hablamos de Artur Mas o hablamos del conjunto de los catalanes y sus representantes. Hablamos de los que han votado a la lista unitaria de los que han votado a las CUP, que se supone que son los que componen ahora mismo el frente independentista. Yo es que creo que ha llegado a este punto, la única oferta económica de financiación, todo esto comienza con el pacto fiscal, que no es más que un pretexto, que es evidente que es un pretexto. Yo es que creo, independientemente de que ya tenemos un modelo de Estado muy federal, que lo hemos llamado Estado de las Autonomías, pero que es un Estado federal en realidad, es que un Estado federal parte de la igualdad, parte de la igualdad de los Estados que lo conforman incluso. Y ya tenemos una Constitución que reconoce la peculiaridad de Cataluña, de País Vasco y de Galicia. Es que ya en la propia Constitución se las reconoce como nacionalidades. Es decir, ¿qué oferta puedes hacer para que ese sector que está pidiendo la independencia, de repente diga, ah, bueno, vale, estoy cómodo en este consenso? Es que no entiendo cuál es el elemento clave que puede decir, vamos, porque ya tienes un Estado federal, ya tienes un Estado federal, ya tienes una particularidad de reconocidas para Cataluña y ha llegado a un punto que a estos señores yo creo que con una reforma constitucional no les convences de nada. Vamos a ver, yo insisto, no tienes que convencer a Artur Mas, que seguramente estará más preocupado con solucionar sus problemas con la justicia, a cómo resolver y cómo encajar en España. Él más bien está por desencajar, porque ya le va bien desencajando, como ha dicho Antonio. A los que le votan. Tienes que convencer a sus votantes. Y desde luego, como no les convences, es diciendo, la ley lo impide. La ley lo impide. Es que es verdad. No, la ley lo impide. Claro, pero vamos a ver, hay varias formas de hacerlo. Una nefasta, nefasta, que se hizo, fue decir, aprobaré lo que traiga el Parlamento de Cataluña. Eso lo hizo Zapateo. Y después resulta que se cepilló, como dijeron, convenientemente, y eso fue letal. Para el sentir catalán. Ya no hablo, hablo del pueblo ya, no hablo de los ciudadanos. No hablo de Artur Mas, ni de su madre, ni de su prima, que seguramente le votarán, plantee lo que plantee. Otra opción es, cuando es verdad que Artur Mas va con la sana intención, lo digo entre comillas, de romper, va a decir, o pacto fiscal o me voy al monte. Pues mire usted, pacto fiscal no, pero vamos a crear unas mesas de diálogo, que esto siempre se nos ha dado muy bien, con los catalanes. Pero entonces, tú propones marear la verdad. Que yo soy catalana, aclaro, soy catalana, hija de la inmersión lingüística, y no tengo ninguna tara mental, que tampoco está tan mal estudiar catalán, etcétera, etcétera. Aclaro. Con los catalanes siempre ha habido una especie de negociación, etcétera. Yo no entiendo por qué en esta... O sea, un error fue decir, aprobaremos lo que traigáis. Las relaciones institucionales con la Generalitat no se habían roto. Espera, un problema fue decir, aprobaremos lo que traigáis. El segundo problema fue, cuando fue Artur Mas a decir, pacto fiscal o me voy al monte, pues adiós, que te vaya bonito el viaje. Y desde entonces, no hacer absolutamente nada y permitir que se haya ido inflando, 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 de forma torticera, manipuladora, mentirosa, por parte de los nacionalistas, eso es cierto. Pero con la pasividad del otro lado. Déjame ver, retomo una idea, Esther. ¿Ha faltado la presencia del Estado en Cataluña, Antonio? Sí, ha faltado la presencia del Estado en Cataluña. Yo quería hacer tres breves comentarios. El Estado español no es federal porque no hay una Cámara de Representación Territorial con poder legislativo. La tenemos, pero no funciona como tal. No, el Senado no es. El Senado no solamente es un asiento para los representantes territoriales que hay debate en la mano. Pero el Senado es necesario en un modelo de Estado como el que tenemos. Tenía derecho veto. Si me dejáis, el Bundesrat alemán legisla más de la mitad de las leyes alemanas, salen del Bundesrat alemán, directamente. Es decir, que las Cámara de las Regiones no son menos espectadores de un Estado unitario y centralista, como es el caso español, en el que el Congreso de los Diputados hace el 95 o el 99% de la legislación. El Bundesrat tiene una actividad. Entonces, se trata de reformar el Senado para convertirlo en Cámara de Representación Territorial de unos entes que legislan también. Legisla al mismo nivel que los propios ciudadanos. Es decir, eso falta. En segundo lugar, yo creo que ha faltado la presencia del Estado. Quizá en esta casa convenga traer aquella dicotomía entre la razón y el entendimiento. El entendimiento lo ha tenido el Estado. Ha sido muy sensato, muy sereno, pero no se ha cargado de razón en la cuestión catalana. O sea, no ha ido a Cataluña a ver qué estaba pasando y a contraofertar. O sea, cuando una persona que convive contigo se irrita, tú tienes que sentir la curiosidad de saber por qué se irrita y tratar de arreglar la irritación de la otra persona. Lo que no puedes hacer es decirle, si me pegas, llamo a los guardias, porque así no resuelves el conflicto. ¿Entiendes? Así no resuelves el conflicto. Es decir, aquí ha faltado una presencia activa del Estado. Que el Estado vaya por delante, que tome la iniciativa. Perdona, después si quieres me rebates. Y por último, en lo del pacto fiscal, las palabras son muy traidoras. Yo creo que no andamos desencaminados, si pretendemos, no para Cataluña, sino para todas las comunidades autónomas, una especie de pacto fiscal que consistiría en que cada comunidad autónoma recaude lo que le recaude y después haya, dicho esquemáticamente, un gran fondo de compensación interterritorial, un gran fondo de solidaridad que financie a las regiones infrafinanciadas. Yo creo que eso es fundamental. Con unos criterios más modernos que los que tenemos actualmente. Yo he contado alguna vez en 24 horas, que me parece que es un dato muy sintomático, que Extremadura, cuando la transición, tenía un PIB per cápita del orden del 60% de la media española. Bueno, hoy en día sigue teniendo el 60% de la media española. Entonces, algo ha fallado ahí. O sea, efectivamente, vive muchísimo mejor porque el nivel medio español ha subido. Pero no hemos resuelto el problema de la desigualdad territorial. Por lo tanto, nuestro modelo no vale. Habrá que inventar otro, por ejemplo, como el de los fondos de cohesión europeos. Los fondos de cohesión europeos empezó España teniendo el 70 y tantos por ciento del PIB y gracias a esos fondos ya está en el 100% del PIB europeo. Fermín, es decir, hay que cambiar muchas cosas. El pacto fiscal que quería Artur Mas es el pacto fiscal de la situación de Cataluña o de Navarra o del País Vasco. No quería otra cosa. Pero él quiere una cosa, se negocia, se habla con él. Sienta te hablar con él. Venga, que acabamos con el tema de Cataluña. Tenemos que rebajar a otros muchos, Fermín. No, no, no vamos a acabar nunca porque venimos de un río histórico y seguiremos. Lo único que no veremos es bajar exactamente el mismo tipo de agua. Vamos a ver, lo que deberíamos plantearnos es si este conato de debate que tenemos tiene virtualidad, si está enraizado en la realidad o si nos va a exigir la situación que en este momento se está fraguando en el Parlamento de Cataluña, un cambio en el enfoque, en el análisis. Porque vamos a ver, hasta ahora sabemos lo que ha pasado, podemos discrepar o coincidir en sí. El Estado, desde luego, Antonio, ha estado siempre presente hasta tal punto que la primera autoridad del Estado es el señor Artur Mas y Gavarró. Y lo es desde que el señor José María Aznar López, en ocasión del pacto del Majestic, rebajó a subdelegados la figura del delegado del Gobierno, que era, por así decirlo, un contrapeso o un contrapoder. Los hechos son tenaces. Pero yo digo, vamos a ver, todo lo que podamos decir aquí, más allá de compartir esta extraordinaria mañana con estos amigos que han venido aquí y que nos están escuchando, no como nosotros, que nos interrumpimos, ellos nos interrumpen, es el escenario siguiente. Si pasado, pasado mañana, el Parlamento de Cataluña, unilateralmente, declara la independencia de Cataluña, con arreglo a nuestra Constitución, el Gobierno y los poderes del Estado, la Judicatura, debería inmediatamente intervenir. Un momento, un momento, un momento, vamos a ver, el Gobierno tiene como instrumento aplicar el artículo 155 de la Constitución, que como sabemos todos, pues es exigirle a la autoridad que en ese momento está en un trance de grave quebranto de sus obligaciones, que las cumpla, en el supuesto de que no fuera así, acudir al Senado, obtener la mayoría, que son los dos tercios, para requerir y entonces hacer que cumpla esa historia. Bueno, nos encontramos en un proceso en el que las Cortes van a ser disueltas pasado mañana. Y probablemente, es decir, cuando el señor Artur Mas se calificó a sí mismo, pensando, me imagino, en la futura historiografía catalana, Artur Mas, el astuto, debió pensar, por un cálculo de calendario, les va a pillar con los caballos en medio del río. Con un gobierno de funciones y unas cámaras disueltas. Bueno, termino porque, fíjate, en realidad no he empezado. Quiero decir que lo que estamos diciendo tiene vigencia esta mañana, sábado en Salamanca, pero si la semana que viene, que no será la semana que viene, será dentro de un poquitín más, porque las candidaturas de Unidad Popular le están frenando el proceso, digamos, a Junts Paul See. Si pasado mañana se produce ese acto, se pueden derivar dos consecuencias. Una, el gobierno actúa e inmediatamente realimenta el discurso victimista, 155, etcétera, etcétera. Dependerá de la intensidad del grado de actuación, porque el límite del 155 es la Guardia Civil, el límite, para hacer cumplir. Entonces, ese escenario sería completamente nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos fuerzas emergentes que probablemente van a obtener representación suficiente en el futuro Parlamento que se va a constituir a partir del 20D, que son partidarias de reformar la Constitución, de permitir una consulta, es decir, de abrir un referéndum que con la legislación actual el gobierno, cualquier gobierno, tendría muy difícil explicar. Quiero decir, y termino, que todo lo que podamos decir esta mañana aquí, sobre todo lo que yo digo, porque es muy, pero que muy provisional. Fíjate hasta qué punto el Estado está siendo imprevisor, que se han disuelto las Cortes para celebrar las elecciones el día 20 de diciembre sin necesidad. Y se ha creado un vacío legal entre el lunes, que se disuelven las Cortes, y el 20 de noviembre, el 20 de noviembre, digo bien, sin ninguna necesidad. O sea, si se coge uno la Constitución y se la lee, se verá que si se deja morir la Constitución hasta el final, hasta el día 20 de noviembre, La legislatura, quiero decir, hasta el 20 de noviembre, tiene que convocar elecciones entre 30 y 60 días. Es decir, que el señor Rajoy podía no haber disuelto las Cortes, mantenerlas abiertas hasta el día 20 de noviembre y convocar elecciones para el 20 de diciembre. ¿Las ha disuelto antes para qué? Pues está muy claro, porque los debates parlamentarios no le convienen al gobierno tan cerca de las elecciones. Y ha sido así. Es decir, el interés del propio gobierno... ¿Dispuesto a jugarse incluso el problema en Cataluña? Bueno, pues oye, alguna razón habrá. Esa disolución anticipada en un mes no tiene ningún sentido. El único es este, que no le interesa... ¿Pero no lo llamaría disolución anticipada cuando el Estado de uno no usa? Formalmente el Estado no está inerme porque están las diputaciones. Es decir, cualquier acto podría ser... La diputación permanente. Pero vamos a ver, no podemos hablar, Antonio, de disolución anticipada porque se ha cubierto toda la legislatura, incluso un mes más... Y no olvidemos una cosa, que es que en Cataluña todavía no hay ni presidente, que también se constituye en las fuertes... Y puede que no lo haya. Fíjate cómo se ha cubierto la legislatura, que se debatieron las dos mil y pico enmiendas de los presupuestos en 24 horas. Sí, claro, porque adelantar un debate de presupuestos... A ver, que yo no entiendo nada, porque... Que no adelantar la disolución. Que no entiendo nada, porque hablamos dos veces y además por otra razón. El otro día, en la entrega de los premios Planeta, a los que yo asistí en Barcelona, todo el mundo contaba una cosa en todas las mesas. Que el... Presiden en funciones ahora... Lo fría que llegó la lumina. No, no, te llegó fría, te llegó fría. Aquí también, a todos. Todo el mundo contaba que podría ser una nueva estrategia de Artur más necesaria esperar al 20 de diciembre y a la posible formación de un gobierno en el que estuviera el Partido Socialista de Pedro Sánchez. ¿Le dais credibilidad a esta tesis que se llevaba por la mesa? Es una de las que maneja, sin duda, convergencia democrática. Porque la tesis, ahora mismo, planteada por el Partido Popular, no es la misma que la que plantea el Partido Socialista. Que de entrada, lo que dice es, nosotros proponemos una reforma constitucional. Y lo más osado que ha planteado hasta hoy Mariano Rajoy, y no lo ha vuelto a decir, lo dijo en verano, y dijo que le estaba abierto a una reforma constitucional. Supongo que fue un día que se fue con Mar Gallo y Mar Gallo le explicó su teoría, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es muy partidario de la reforma constitucional, se vino arriba Rajoy, lo dijo, pero ya no lo ha vuelto a decir. Entonces, es posible para el cálculo de convergencia democrática y, sobre todo, de Esquerra Republicana, que ahora mismo creo que están un poquito más lúcidos que convergencia, con todo el lío que tienen en los tribunales, yo creo que lo están valorando seriamente. Lo están valorando seriamente. Aparte, la situación judicial no ayuda a investir, presidente Artur. Yo creo que no tanto porque valoren la posibilidad de una reforma constitucional como la posibilidad de celebrar un referéndum o una consulta. Posiblemente yo creo que eso es lo que más se aperra. Otra. Otra. Incluso Podemos dice que Podemos, que no es partidaria de la independencia, dice que sí sería partidaria de una consulta. Es que hay que ofrecerle a Cataluña. O sea, que posiblemente lo que está esperando Cataluña es un cambio de gobierno, no tanto para que haya una reforma federal del Estado como para poder celebrar una consulta. Tiene hasta el 9 de enero o más para ser investido presidente. Si no debería haber nuevas elecciones catalanas, ha habido tres elecciones catalanas en cinco años. Y la noche electoral Inés Arrimadán ya pidió toda la consulta. Más la consulta, exactamente. O sea, que podría haber, por qué no, otras elecciones. Yo ya te veo... Venga, ahora sí, última... Pero yo creo que realmente lo que preocupa a Cataluña de la reforma de la Constitución es la posibilidad de una consulta, un referéndum vinculante. He escuchado a Fermín sobre este asunto y a Antonio. Y luego abordamos otras cosas que ya no se han hecho. Vamos con la venia de nuestro querido moderador. Vamos a hacer un poco de fanta política, como dicen los italianos. Un escenario que lo construimos sobre bases, digamos, plausibles, pero que no necesariamente van a encontrar luego, van a cristalizar en la realidad, porque dependrán, entre otras cosas, de quienes estamos aquí y de los votantes. Pero si las expectativas de las encuestas permiten avizorar un escenario diferente en términos de quién tendrá el poder a partir de las elecciones del 20D, podríamos encontrarnos que por las actuales minorías y por los porcentajes que atribuyen al Partido Popular, al Partido Socialista, a los dos partidos emergentes, tanto Ciudadanos como Podemos, y algo que hasta ahora no conocemos más allá de los acuerdos para ir juntos al Senado, lo antes de los catalanes, desde los tiempos en los que Esther iba al parvulario, te acuerdas cuando eras tan jovencita, en las primeras elecciones democráticas, hablando de la transición, al Senado lo que hicieron los nacionalistas es organizar la Antesa de los Catalanes, que era el Acuerdo de los Catalanes. Ahora tenemos la posibilidad de ver que algo que es contra natura, en términos ideológicos, porque convergencia, es una formación política nacida del interés y al servicio de los intereses de lo que en Cataluña se habla, de las 400 familias que llevan gobernando al Principat y parte de la Francia de Aragón desde aproximadamente antes de la guerra de sucesión, vendida como guerra de sucesión, como sabemos quienes seguimos en la actualidad de Cataluña. Si perpetuaran, digamos, esta alianza de circunstancias con sus antagonistas de clase, que es Esquerra Republicana, nos podríamos encontrar, querido Sergio y queridos compañeros, ante un bloque, en este caso independentista, en el Parlamento, dispuesto a sumar sus votos para otorgar la jefatura del Gobierno, a quien estuviera dispuesto, como apuntaba hace un minuto Cristina, a abrir una consulta cuando procediera. Eso trastocaría toda la política nacional. Y concluyo, porque en primer lugar radicalizaría a quienes se quedasen fuera, la lista probablemente con más votos sería el Partido Popular, y eso le empujaría a posiciones. Si aceptamos que en alguno de sus planteamientos, por lo menos los iniciales, era de centro-derecha, le situaría en la derecha-derecha de este país. Convertiría al Partido Socialista en un reiterador de la, yo creo que, desafortunada experiencia del tripartito en Cataluña, con el señor Montilla al frente, y nos encontraríamos ante una situación en España realmente nueva. No sé si sería de segunda transición, pero sería de notable incertidumbre. Pero, insisto, es fanta política, ¿eh? Que se nos va el tiempo. Antonio, última voz sobre este asunto. Yo creo que cualquier planteamiento que se haga a partir del 20 de diciembre tiene que hacerse partiendo de ese consenso que tienen que hacer las tres grandes formaciones en este momento según las encuestas. Es decir, el Partido Popular, el Partido Socialista y el Ciudadanos. Y no hay otra solución fuera de ahí. Es decir, una reforma constitucional, incluso una reforma de la financiación sin reforma constitucional, que si quisiera sustituirlo uno por lo otro, no se podría hacer sin ese consenso. Dicho esto, yo creo que sí hay que ofrecer a los catalanes un referéndum. No un referéndum de autodeterminación. Hay que ofrecerles el referéndum que se les hurtó cuando la reforma del Estatuto, de alguna manera. Entonces, hay que hacer una reforma constitucional. Y los catalanes tienen que votar esa reforma constitucional. Tienen su referéndum. Pero, ¿cómo que se les hurtó? Y probablemente hay que hacer una reforma del Estatuto y volver a votar la reforma del Estatuto. Antonio, si yo no te entiendo, te debo haber entendido mal. Hubo una votación, no acudió más que el 49% del personal. Y lo votó favorablemente un 32%. Y el RC no apoyó ese Estatuto. El RC no lo apoyó. Yo creo que hubo un defecto de la democracia española cuando, después de un referéndum, se permite que un tribunal político como es el Tribunal Constitucional, no es un tribunal jurisdiccional, reforme lo que ha aprobado la ciudadanía. Hay una equivocación. Y quiero ir al meollo de la cuestión. Si dejamos la semilla de que el Constitucional es un tribunal político... Después me voy al meollo de la cuestión, que es mi último argumento en este tema. Y en Cataluña hay un 48% de independentismo, según la última consulta. Bueno, pues de este 48% hay un porcentaje relevante, que puede ser quizás el 70% o el 60%, de gente que es vehementemente independentista, que es patriota. Y hay otro porcentaje de cabreaos, de gente cabreada. Gente cabreada con el Estado. Entonces, a esa gente es a la que hay que intentar captar para la causa de la razón. Seducir. Exactamente, seducir. Y eso se les seduce ofreciéndoles una solución, una salida. Lo que no puedes hacer es dejarles y esperar con la escopeta a que se extralimiten... Pero gente cabreada hay en toda España, Antonio. No puedes esperar con la escopeta a que se extralimiten para pegarles el tiro con el artículo 155. Estamos en una situación delicada. Yo creo que eso no se puede hacer desde la pasividad del Gobierno. El Gobierno tiene que tomar absolutamente la iniciativa con el apoyo de las primeras fuerzas políticas. Y si no se hace así, esto acabará mal. Acabará como en el 34. Antonio, yo creo de verdad, con el afecto que sabes que tenemos todos y con la vehemencia que a veces hace que en una de estas historias uno no precise el significado de las palabras. El Tribunal Constitucional, bajo ninguna circunstancia, puede ser calificado un tribunal político. Porque si así fuera, tendrían razón quienes desde las posturas independentistas dicen que son sentencias a la carta. Pero un segundo, pero un segundo, pero un segundo. Yo creo, cariñosamente, diputado de Joan Tardá, ambas que teníamos moltas conversas y moltas diferencias. Algunos somos de Santander, pero hablamos catalán en la intimidad. O con ustedes aquí. Quiero decir, ojo con eso. Es decir, si decimos que el Tribunal Constitucional es un tribunal político, entonces tiene razón de ser el argumentario victimista de Don Artur Mas. Es que es así. Es un tribunal político que tiene la autónica suficiente como para el jurista. Mira, es que además yo creo que una de las reformas constitucionales importantes sería convertir el Tribunal Constitucional en un tribunal jurisdiccional. Convertirlo en una sala del Tribunal Supremo. Yo creo que esa reforma es importante. Convertirlo en lo que es en los Estados Unidos o en el Canadá, por ejemplo. ¿Me permitís? Avanzamos un poco más. Venga, avanzamos hacia otras cosas. ¿Cómo que vamos un poco más? Hemos retrocedido un montón. Hemos dado media vuelta aquí ahora, ¿no? Todo lo que intento es avanzar hacia otros puntos que creo que están en la calle y que la gente habla permanentemente de estas cosas, de los emergentes, de los partidos emergentes. Eso que es un producto nuevo. Un nuevo producto que además va a gobernar dentro de poco o va a facilitar el gobierno o a PP o a PSOE y estoy hablando de Podemos o Ciudadanos. Parece que las encuestas a día de hoy… A UPyD no le das mucho… Bueno, parece que no. Aunque, fijaos, antes os quería preguntar, pero no me habéis dado opción, porque alguien mencionaba, creo que era Esther, que los primeros que han cambiado las cosas eran Podemos o Ciudadanos. Pero Rosa Díaz no para de repetir que la primera que habló del final del bipartidismo en el Congreso de los Diputados fue UPyD, que ahora está, según las encuestas, a punto de desaparecer. No, voy a hacer una pregunta muy sencilla y cogerla por donde queráis. Espera un momento, Fermín. Una pregunta muy sencilla y cogerla por donde queráis. ¿Es lo nuevo, es lo joven, un valor en sí mismo? Es un valor, pero no tiene por qué ser lo nuevo, es lo mejor. ¿Qué es lo que en un momento dado dice Albert Rivera? Que dice que todos los que han votado la Constitución, ya poco más, que son gente arrumbable y no quiere contar con ellos, pues matizó y rectificó. Hombre, como para no arrepentirse. Es que aquí mismo me imagino que hay muchos que lo correrían a gorrazos, o decir, oiga, perdone, duda usted de mi capacidad y de lo que puedo yo ofrecer a este país. Bueno, eso es inaceptable lo que dijo. Pero, en todo caso, lo que sí hay que reconocerles, tanto a Podemos como a Ciudadanos, y más Podemos en un principio, ha sido que han hecho un verdadero vuelco o han provocado un verdadero vuelco en las formas de hacer política. Y yo, como ciudadana, eso se lo agradezco a Podemos. Después puedo coincidir o no. Puedo abominar de algunas de sus teorías de práctica política o de gobernanza política que me espantan porque me llevan a tiempos muy pasados. Pero sí es verdad que cuando los que han abierto el debate de las puertas giratorias, de los privilegios de la clase política, etcétera, etcétera, y los que han forzado que los partidos tradicionales, que también han hecho un gran trabajo que hay que reconocerles, al Partido Popular, al Partido Socialista, han dinamizado este país, lo han llevado a la modernidad, lo han metido en Europa, han hecho muchas cosas. Pero han tenido unas prácticas. En fin, la corrupción en los partidos, hay que sumar ahora el carro a Convergencia Democrática, por lo que estamos viendo, pero Partido Popular y Partido Socialista han sido manchados y, en fin, de forma palpable por la corrupción. No una, sino varias veces. Las puertas giratorias se siguen dando. Es que hay una serie de privilegios y una serie de comportamientos que no son admisibles ahora mismo en política. Y no lo son porque estas personas, Podemos, Ciudadanos, han sido quienes lo han señalado, lo han denunciado y han creado un clima ciudadano muy, muy crítico con esas prácticas políticas o con esos privilegios que en su día tuvieron, como por ejemplo el aforamiento, que en su día tuvo razón de ser y era necesario. Antonio, pasa que nunca se ha hablado tanto de Regeneración Democrática y nunca hemos tenido tantos sentados en el banquillo de los acusados. Yo creo que hay que descubrirse, efectivamente. Es la relación que causa efecto. Comparto el análisis de este, íntegramente. Yo creo que son partidos que han surgido de la decadencia y de los errores tremendos que han cometido los dos grandes partidos tradicionales del Partido Popular y del Partido Socialista. Y creo que tienen un papel que desempeñar. Yo soy escéptico sobre el papel que van a desempeñar en el futuro. Yo siempre he pensado que Podemos se quedará reducido al espacio de Izquierda Unida y que Ciudadanos tendrá la vida que tenga, que estará muy asociada a la suerte de su líder, que es el activo más importante que tienen, y que puede correr un destino parejo al que tuvo el partido de Suárez, que creció, se desarrolló un poco y volvió a las andadas. A mí lo que me preocupa, me preocupa mucho además, es que se cambie el sistema electoral español, que ha dado una cierta estabilidad, una estabilidad contrastable al régimen durante 35 años. Porque parece lógico pensar que si Ciudadanos llega al poder con alguien en coalición, la primera condición que pondrá será una reforma de la ley electoral, que nos acercaría a aquella Italia de los años, de finales del siglo pasado, del pentapartito y tal. O sea, una situación muy inestable. Entonces, a mí me parece muy bien que los partidos pequeños sigan, bueno, pequeños o no tan pequeños, los emergentes, sigan haciendo su papel, que lo están haciendo muy bien. Conviene recordar que el caso Bankia, por ejemplo, si no llega a ser por UPyD, por la casi extinta UPyD, pues seguramente habría tardado mucho más en descubrirse, porque PP y PSOE se negaban a cualquier tipo de comisión de investigación del brafete. Porque tenían sus miembros sentados en el Consejo de Administración. ¿Preguntaba Sergio? ¿Concluye Antonio? Sí, entonces nada más. Yo creo que, en fin, yo les preveo una vida efímera, pero que su papel ha sido muy importante, y que hay que descubrirse y hay que alentarles a que continúen por ese camino. Yo, en cambio, no sé si serán tan efímeros o no. Comentaba si lo joven en sí mismo era un valor. Yo es que creo que hay una nueva generación de españoles que van al PP y al PSOE como si fueran auténticos marcianos, que no se sienten identificados con ellos, que los ven como partidos viejos. Ya no solo por su composición, si tienen gente más joven o no, el PSOE se ha renovado, presenta un nuevo candidato, está rodeado de gente joven, ya no es un concepto tanto de quién forman las cúpulas de esos partidos como de que son marcas antiguas. Yo creo que sí ven con cierta distancia a los partidos tradicionales, aparte de que están inmersos en sus propias crisis. Es distinto el perfil de Podemos que el perfil de Ciudadanos. Podemos, por mucho que haya intentado tener un mensaje de centralidad política para traer más votos, no deja de ser un partido de izquierda que puede venir a ocupar el espacio de Izquierda Unida, aunque Izquierda Unida resiste, que contra sus deseos, yo creo que ellos esperaban ya en un escenario, aunque Izquierda Unida estuviera como UPyD desaparecida, y no, Izquierda Unida resiste. Ciudadanos yo lo veo distinto. Decía una cosa antes, Fermín, en la que yo estoy muy de acuerdo, cuando se habla del bipartidismo. Bueno, ha habido gobiernos de coalición, es verdad que, bueno, ha habido acuerdos parlamentarios de legislatura, no ha habido gobiernos de coalición nunca en el Gobierno de la Nación, pero han tenido que pactar PP y PSOE para conseguir votos. Lo que ocurre es que siempre han tenido que pactar con partidos nacionalistas. Yo creo que lo interesante de este proceso, que es el espacio que no logró ocupar el CDS, pero también por cuestiones internas, es que tengamos un partido de ámbito nacional que pueda ser bisagra. A mí no me escandaliza que en un momento dado Rivera apoya al PSOE o apoya al PP. Es que precisamente ese es el papel del partido bisagra. Es el secreto de su éxito. No, pero precisamente es que estamos siempre decimos, hay dos sectores, izquierda y derecha, son irreconciliables, ¿no? Los grandes partidos liberales y muchos partidos en Europa que hacen ese papel. Tienen una vida efímera y tormentosa. El FPD desaparece, me nace. Pero a mí me parece que estaría muy bien que en este país, cuando los dos grandes partidos no consiguen mayoría absoluta, no tuvieran que pactar necesariamente con el nacionalismo, sino que hubiera un partido de ámbito nacional que se supone intereses nacionales. Bueno, parece que ese es el gran cambio que se va a producir ahora, ¿no? Los partidos nacionalistas miran por los intereses de su región, que es legítimo, que para eso son nacionalistas. Yo es que quiero un partido bisagra que no sea nacionalista. Yo creo que eso sí lo puede ocupar en Ciudadanos. Contestando a tu pregunta, el valor de los jóvenes, digamos en abstracto. Vamos a ver, si el joven se llama Alejandro y pertenece a la Casa Real de Macedonia, ninguna duda. Alejandro, Magno. Magno. Si tiene 26 años, se llama Bernini y es capaz de esculpir el rapto de Perséfone, el rapto de Hades, adaptando a Perséfone, Galería Borghese, 26 años. Tiene uno que acercarse y acercar la nariz al mármol porque está convencido que parece carne. De acuerdo. Eso no lo hacía la idea. Leonardo, al momento, Leonardo no se separó nunca de una joya maravillosa que va a todas partes, que en fin, ahora en Louvre solo, hay que pedir permiso a mil, a una mesnada de japoneses para acercarse y lo pintó a los 52 tacos. Depende. La juventud en sí mismo es la esperanza de la energía aplicada, si la causa es noble, si el ideal idealista se transforma en algo plausible para los que tienen 50 años más, adelante. Y si no, pues dependerá de las circunstancias y del talento. En el caso que nos ocupa de los dos líderes más jóvenes que tenemos ahora pugnando por hacerse un hueco en el Parlamento Nacional, qué duda cabe que sus valores intrínsecos, específicos, son los que nos están haciendo hablar de ellos porque son producto de una democracia catódica, son producto de plató, en el caso de un plató de televisión. En el caso de nuestro... En fin, los hemos tenido a todos en el set, los has tenido, los has entrevistado, los he entrevistado en la radio, en fin. El caso de Albert Rivera es un poco diferente al de Pablo Iglesias porque Albert Rivera es verdad que se fajó desde el principio con una técnica provocadora, como sabemos todos, desnudos y no tengo nada que ocultar. Era un nadador cachas y entonces, claro, estaba de buen ver, era lógico. Otros no podrían haberlo hecho a su edad. Pero, en sí mismo, a mi juicio, la juventud como valor se le supone, en fin, no garantiza nada. Pero, volviendo a otra de las cosas que hemos oído aquí, querido Antonio, y no es porque hoy me haya propuesto, porque me lo haya pedido Sergio, que discrepe de ti, hay que cambiar ya la ley electoral. El Partido Nacionalista Vasco, con menos de 300.000 votos, o Convergencia y Unión con 450.000, ha tenido a veces cinco o seis diputados más que Izquierda Unida, con un millón de votos. Con lo cual, dice, si la esencia de la democracia es un ciudadano, un voto, hagámoslo plausible, hagámoslo real. En las últimas elecciones, un momento, un momento, el día que estuvimos en Barcelona, el día de las elecciones en Cataluña, empezamos a ver los trucos estos famosísimos de la noche electoral. Como el recuento de votos lo suele hacer el organismo del gobierno pertinente, empiezan a facilitar los datos de aquellos barrios, de aquellos pueblos, de aquellos segmentos de población que favorece. Con lo cual, se va creando una especie de expectativa doblada de Cervorín, y dice, bueno, estamos ganando. Luego, poco a poco, dicen, los barrios, el cinturón rojo, el no sé qué. Vamos a ver, sacar un diputado en Barcelona era dos veces y medio más que uno en Lérida. Entonces, no, no, pero bueno, claro, querida Esther, siempre ha sido así, pero no hemos dicho que estamos en puertas, tal vez, incluso de una transición, que es un cambio de las cosas. Cambiemos esa norma, porque yo... Pero, ¿quién se ha resistido? Claro, vamos a ver, Esther, no, Esther, Esther, se hizo, vamos a ver, esa ley electoral, Esther, esa ley electoral, esa ley electoral, y aquí tenemos a algunos de nuestros amigos que están aquí, se acuerdan perfectamente porque votaron las primeras elecciones democráticas, como algunos los estamos a este lado de la mesa, se hizo en tiempos de la llamada sopa de letras, cuando había aproximadamente, si no recuerdo mal, 325 partidos con las correspondientes listas inscritas en las primeras elecciones. Entonces, aquello era realmente, bueno, era el gozo de la libertad en un contexto de 40 años de dictadura, lo que venía después. La ley se hizo, probablemente, con buena voluntad y un poco de picardía, para estabilizar lo que podía dar de sí. ¿Por qué el Senado se ha convertido, en lugar de la Cámara de las Autonomías, que de vez en cuando echamos de menos, en una Cámara secante? Pues porque veníamos de la experiencia, porque venían nuestros padres fundadores de la experiencia de la Segunda República. Si hubiéramos tenido un sistema unicameral o un tipo de parlamentarismo diferente, en una mayoría coyuntural de izquierdas, el país podría haber cambiado de gobierno y de régimen. Por alusiones, Antonio. Entonces, esa ley electoral era, digamos, un recurso muy conservador, que en este momento la sociedad ha cambiado y pide que cambie la ley electoral. Un sudano, un voto. Ojo, 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 o si no, pues entonces que nos exoneren de pagar impuestos a los que vivimos en ciudades de más de un millón de habitantes. Una frase, Antonio, estéril, voy a lo siguiente, va. Me reconocerás que el régimen británico o el norteamericano son impecablemente democráticos. Bueno, impecablemente democráticos, con una chanchullada en Estados Unidos. Bueno, 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 por eso no votan ni la mitad del censo, Antonio. Ya me gustaría a mí ser británico. Por eso no votan ni la mitad del censo, Alfonso. Estados Unidos, no votan ni la mitad del censo. Bueno, es tan democrático. No votan un poquito más de la mitad, tampoco nos pongamos así. Nos pongamos estupendo, votan el 60%, allí votan el 50%, el 40%, el 60% es más de la mitad. Creo que han quedado perfectamente claras vuestras posturas. Bueno, yo quisiera decir una cosa de la juventud. Yo creo que el problema de la juventud no es un problema solamente de los partidos políticos, es un problema de la asistencia institucional. Es decir, aquí las instituciones son muy rígidas y han impedido la circulación de las élites. Entonces, eso pasa en los partidos políticos, en el Partido Popular, en el Partido Socialista, es muy difícil entrar, sobre todo los que vienen empujando por abajo. Pero también lo es en otros aspectos de la vida. Entonces, ya salía un dato que es muy revelador. La edad media de los investigadores en España es de 52 años. Ha subido como la espuma durante la crisis. Porque no ha entrado ni un joven en el mundo de la investigación. Eso es la endogamia. No solamente es en la política, es en el país también, no solamente los partidos. Bueno, es igual. Ahí lo dejas. Este era una frase sobre este asunto. Una frase, pues no, simplemente en lo que he incidido antes. Ley electoral, convendría cambiarla, sí. Es injusta, sí. Tiene muchos problemas, sí. Pero ¿a quiénes han sido los principales interesados en no cambiarla? Por presiones extremas, por los nacionalistas. Pero los nacionalistas han sido el partido bisagra en este país. Ni el PP ni el PSOE han querido tocar la ley electoral. Que, como tú dices, es verdad. Y como clama el cielo de Izquierda Unida, es injusta. Pero así es la maldita política y la real política. Antes se ha hablado de la injusticia de que los partidos nacionalistas tengan tan escasa representación. Es que hay constituciones perfectamente democráticas y modelos electorales en que no tendrían ninguna representación. Porque no tienen representación los partidos que no están extendidos a un territorio más amplio que Cataluña o el País Vasco. Es decir, que encima este régimen les hace un favor a los nacionalistas vascos y catalanes. Mientras arreglamos algún problema que estamos teniendo con el sonido, veo que teníamos anteriormente un poco... Todo lo contrario, empezamos a tener una voz de hombres, algunos digo, hombre. No, una voz de hombres todos... Algunos, se dice Sergio, ¿no? Bueno, vamos a cosas más mundanas. Os preguntaba lo de la juventud, así un poco más elevado y tal, pero... Tú hablas por ti mismo, ¿eh? Os voy a preguntar, tal y como están las encuestas ahora... Bueno, hay encuestas para todos los gustos. Y hay quien dice que uno no se puede fiar de las encuestas de los últimos dos meses... Porque tienen más que la intención de analizar, tienen la intención de influir sobre el resultado. Yo no lo sé, pero bueno, todo esto es lo que se dice. ¿Creéis que estamos abocados a una situación de práctica ingobernabilidad? Hay alguna encuesta que da prácticamente un... No será así, pero un cuádruple empate en torno del 20%. No será así. Casi todas las experiencias nos demuestran que al final, en las últimas semanas de campaña... Hay dos partidos que despegan sobre los demás. En ningún caso habrá un partido que supere ampliamente el 30%. Y por tanto hay varias preguntas en el aire. Una de las que yo últimamente formulo muy a menudo y no encuentro nunca nadie que diga que sí... Pero cualquier otro escenario parece complicado. Con las encuestas de ahora es tan difícil. ¿Os parece en nuestro país una gran coalición PP-PSOE que, según encuestas de la semana pasada, era el único escenario de gobernabilidad a día de hoy? Hoy imposible. Yo creo que es imposible. No por parte del Partido Popular... No le gusta a nadie. A los empresarios sí. Pero coge las encuestas y verás que no le gusta la gente. Sí, a los empresarios incluso yo creo que en el Partido Popular, el electorado del Partido Popular lo sumiría algo mejor que el electorado del Partido Socialista. De todas maneras, es muy fácil sobre los sondeos. Es verdad que la incógnita está en saber si suman dos partidos. Es complicado. Es muy probable que se necesite el concurso de más. Y que no sumen dos partidos. Pero mira, yo que me he hecho mil campañas electorales, que aquí esta señora también se ha chupado unas cuantas... Siempre teníamos aquella sensación de que las campañas electorales al menos era la sensación que tenía. No sé si estas no servían de nada. Para nada. Para nada. Pero, aparte de que su diseño es antiguo, decimonónico, de que hayan los mítines... Pero yo creo que ahora las campañas, el periodo de campañas, sí sirve para... Hay gente que no decide su voto hasta el último minuto. Hay gente que incluso en el colegio electoral coge con una mano una papeleta y decide. Es decir, la campaña, los mensajes, los debates, que esperemos que haya muchos y muy variados, sí pueden cambiar la tendencia de voto. Yo creo que es muy volátil. Yo de los hundidos ya no sé qué pensar. De verdad no sé qué pensar. Y lo que sí es verdad es que tenemos un escenario, a lo mejor no de ingobernabilidad, pero sí un escenario por primera vez en democracia de que el partido que gana no sume los suficientes apoyos parlamentarios y pueda llegar a gobernar el segundo partido. Cosa que no había pasado nunca en el gobierno de la nación. Bueno, pero esto ya nos lo han contado tanto... Ya nos hemos hecho. O sea, si suma... Si obtiene mayoría el peso de Ciudadanos, por ejemplo, parece que Pedro Sánchez no se esconde a la hora de decir que lo va a hacer. Si te das cuenta exactamente, Zapatero dijo aquello de yo no gobernaré si no consigo un voto más, cosa que nunca ha dicho Pedro Sánchez. O sea, que sí podemos tener un escenario en que no gobierne el partido más votado. Los tiempos son distintos. O sea, ahora hay cuatro partidos. Antes había dos y medio. Pero efectivamente no lo dije. Alguien tiene que discapar. Yo creo que hablamos de ingobernabilidad ante la hipótesis de un parlamento más fragmentado que el que hemos conocido, porque sin darnos cuenta nos alcanza todavía el miedo de la transición. Yo me acuerdo que era, aunque no lo parezca, he sido joven también. ¿Qué era lo que nos preocupaba y urgía y se cristalizaba en noticia que preguntábamos a los políticos? ¿Hay algún riesgo de golpe de Estado? ¿Se puede producir una involución? Bueno, ese miedo, esa sombra alargada todavía de la inestabilidad, yo creo que es una herencia, una de tantas, de la transición o de la pretransición incluso. De la misma manera que algunos rebrotes de lo que en su día se bautizó como guerra-civilismo, una exageración a lo mejor a la hora de, digamos, de evocar la memoria histórica, que además impide que dos formaciones políticas mayoritarias como son el Partido Popular de derechas o de centro derecha y el Partido Socialista Socialdemócrata de centro izquierda o de izquierdas puedan llegar como han llegado, sin embargo, en Alemania, la socialdemocracia, los socialdemócratas alemanes, el SPD, con la CDU e incluso con la de Baviera, que es la derecha del centro derecha de Alemania. Yo creo que esos miedos proceden de la transición. ¿Por qué va a ser ingobernable un parlamento en el que se manifieste el pluralismo de un país? Si hemos partido, tú mismo lo decías, Sergio, hace, y Antonio ha introducido, o Esther, antes, el problema gordo de la corrupción, es decir, la reacción de muchos no tiene tan, a mi juicio, no tiene tan, no obedece a un impulso, a un resorte ideológico de conformación de un determinado tipo de sociedad, sino al fruto de una indignación frente a los abusos a la hora de hacerse con caudales de manera torticera y, sobre todo, a la impunidad que a veces transmite la lentitud de la justicia. Entonces, un parlamento más representativo, bienvenido sea, no estamos pidiendo más democracia. Entonces, ¿dónde está el problema? Dicen, no, es que es la combinación posterior, porque si el Partido Socialista... Pero va a estar a aprobar los presupuestos. No, no, pero no, 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 vamos a ver, vamos a ver, Italia, el país que nos ha puesto a todos siempre en la idea de que... Portugal, es un país... No, pero lo de Portugal, el señor Cavaco Silva se ha metido en un lío, el presidente de Portugal, en un lío muy... Hablo de algo así, el sistema no es el mismo, ¿no? No, pero aquí, afortunadamente, aquí, afortunadamente, no podría pasar eso. No podría pasar eso porque el jefe del Estado no puede interferir. Reina, pero no gobierna. El señor Cavaco Silva lo que acaba de esforzar es una situación, no olvidemos de dónde viene el señor Cavaco Silva, aunque tiene mucho mérito, hijo de un señor que servía en una gasolina. Tiene un mérito personal extraordinario. Ahora, políticamente, ¿está dónde está? ¿Qué es lo que está forzando? Un escenario de una moción de censura dos días después de constituir el nuevo gobierno. Bueno, eso sí que añadiría instabilidad. En España, afortunadamente, eso no puede pasar. Pero es constitucional allí. Al día siguiente montarían la moción de censura. La pregunta originaria era si es la gran coalición, ¿no? Yo creo que las democracias occidentales, las democracias europeas, están vertebradas en torno a dos polos, que es un centro derecha y un centro izquierda, cada una con sus ideas. La una sube impuestos, la otra los baja, la una incrementa el gasto social, la otra baja el gasto social. Y es perfectamente saludable que esas dos opciones se turnen en el poder. Por eso a mí me gusta el impartidismo. Me gusta el impartidismo británico, me encanta. Yo comprendo que deja fuera, si lo ves desde una óptica española. Porque en el laborismo británico está desde Izquierda Unida hasta la socialdemocracia de Oler. Está toda la gama. Es decir, lo que hay que democratizar internamente son los partidos. En los partidos tiene que haber corrientes, tiene que haber tendencias. En el Partido Popular tendría que haber más liberales y menos liberales. Y en el Partido Socialista tendría que haber marxistas. Lo que tendría que haber, Antonio, si me permites, y por eso te gusta el bipartidismo británico, es más decencia. Porque en el Barino Unido, una diputada trasciende que ha dejado de pagar a una asistenta que tiene en su casa, es ministra y dimite. No, no, ¿cómo que no? Un momento, perdóname. Es decir, lo que pudre la democracia no es ni el pluripartidismo, ni son las situaciones. Es decir, lo que pudre la democracia es la corrupción. Que abre paso a los extremismos. Yo estoy hablando de sistemas de representación. Claro, por eso. Yo sí que compro el sistema británico. Te lo compro. Pero el señor Cameron acaba de revalidar, frente a las encuestas, con una mayoría holgadísima que ha arrumbado al Partido Liberal del señor Klerk. Por cierto, su señora esposa es de esta tierra. El resumen es, claro que es un régimen distinto, pero allí son en relación con la corrupción intransigentes. Bueno, importemos eso, Antonio. Antonio, concluís una discusión, Antonio. Es un fenómeno estructural, es un fenómeno accesorio que tenemos que aislar en un momento en el análisis. Y también la prensa. Yo creo que ese modelo ideológicamente bipartidista, que en España ha funcionado prácticamente desde el 77, porque Adolfo Suárez representaba una cosa, de socialista a otra, hay que mantenerlo. Es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular tienen que ser los dos polos del gran debate político, del gran debate parlamentario. Y no hay una razón para que se tengan que aliar a menos que surja un tremendo conflicto que necesite la ayuda de todo el mundo. A lo mejor la cuestión catalana podría suscitar esa gran coalición, pero con ese argumento. Aquí no podemos decir que los alemanes lo han hecho. Es otra cultura la alemana. Los alemanes además empezaron así, hicieron la gran coalición para reconstruir Alemania. Eso se entendía perfectamente. Y adquirieron el hábito. Pero aquí no ha hecho falta esa gran coalición. Por lo tanto, a mí me parece saludable, no es que esté mal, ni que sea inmoral, ni que... No, me parece saludable que el Partido Popular y el Partido Socialista sigan siendo... ¿Pero lo de es posible? Hombre, posible es. Pero yo creo que sería un golpe para la democracia. Para esa democracia todavía hay incipiente en lo ideológico, en mi juicio, que sería malo. Yo creo que es bueno que venga el señor Sevilla y nos explique lo que va a hacer, y después venga el señor Nadal del Partido Popular y nos critique al señor Sevilla. Deja que sea en todo caso el señor Montoro, no el señor Nadal. Bueno, Nadal es el ideólogo. Se atribuye a Felipe González la preocupación inmanente de la cuestión catalana, supuestamente una recomendación en esa dirección. Pero yo creo que hay un factor, el tiempo se nos va a echar encima y me gustaría... Y yo sin hablar, Félix. Me gustaría decirnos eso. Parte de lo que nos está pasando tiene que ver también con la prensa. Creo que era Cicerón el que decía que se pudre la verdad por la mentira o por el silencio. Y parte de la prensa no ha estado ni está a la altura de la situación. Su conexión con determinados partidos políticos, su conexión con determinados arranques sectarios o su crisis industrial la está colocando en unas manos que a veces no responden a intereses nacionales. En unos casos responden a intereses internacionales, porque la estructura de la propiedad no es nacional, y otras veces está deformando el debate nacional publicando encuestas que en realidad son anuncios encubiertos. Sin duda. Esther, tu turno. Empiezo por ahí. Cuidado con la volatilidad de las encuestas. Hace aproximadamente siete o ocho meses una empresa seria, demoscópica, como es Metroscopia, publicaba a través del periódico El País, o sea, El País Público, una encuesta en la que Podemos era la primera fuerza política en intención de voto. Quiero recordarlo, hace solo siete meses. Estamos viendo encuestas ahora en las que ha habido encuestas en las que el Partido Socialista ha sido el primero. Las dos últimas que yo recuerde, me parece que este fin de semana Telecinco va a publicar una. Estén atentos, puede haber novedad. Pero las últimas que recuerdo, a veces la razón, dan mayoría al Partido Popular. Una de ellas da una situación bastante ingobernable, como decíamos aquí. La otra no, da un gobierno claro al Partido Popular con Ciudadanos. Bien, yo creo que la situación en ningún caso va a ser ingobernable. En ningún caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque aplicando la ley DONT, esos resultados y esos, a mí, no me salen las cuentas. Tal como atribuyen escaños, concretamente la de ABC, tal como atribuye los escaños, a mí no me salen las cuentas. Es decir, estamos hablando de circunscripciones en las que la tercera fuerza política desaparece. Con lo cual Ciudadanos no podría ir tan arriba, salvo que fuese primera fuerza política. O segunda, o segunda, o segunda, pero si es tercera, esas cifras a mí no me cuadran. Yo, en fin, me quedé en tercero para la especialidad de Sociología y aquí lo dejo. Y en cuanto a la gobernabilidad o no, yo creo que ahora mismo, haciéndole un caso relativo a estas encuestas, tenemos dos opciones. Una, que gobierne el PP con el apoyo de Ciudadanos, siempre y cuando el PP vaya, pues, 5 o 6 puntos porcentuales por delante del Partido Socialista y un mínimo de 30 escaños holgados, o el Partido Socialista no tenga opción de gobierno con Ciudadanos. O si no, podemos ver muy seriamente, o sea, que es una opción muy seria de un gobierno de Pedro Sánchez apoyado por Ciudadanos. Cuidado que ahí se abre una segunda derivada porque esa opción es la única opción que tiene el Partido Socialista, Pedro Sánchez, para sobrevivir en su partido. Pero es una opción que bloquearía o intentaría bloquear con mucha fuerza desde Andalucía la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no quiere, bajo ningún concepto, ese acuerdo. Pero el primer partido que tiene derecho a intentar formar gobierno es el que gana, sea uno o sea otro. Pero es el que gana el que tiene el derecho. Porque están gobernando ellas con Ciudadanos. Es decir, que nos va a tener muy difícil Susana Díaz frenar. Una frase, Fermín. Sí, hablando de supervivientes, tú vinculabas la supervivencia de Pedro Sánchez a esa hipótesis, no olvidemos... A gobernar. Un momento, no olvidemos la hipótesis riojana en relación con el señor Rajoy. Ah, bueno, por supuesto. No me refiero a un tinto capaz de competir con el de esta tienda. De hecho, Albert Rivera dijo... Me refiero a que el Partido Ciudadanos, para apoyar en La Rioja a la lista más votada, puso una sola condición. Que no repitiera quien había sido durante 20 años el presidente de La Rioja. Pero es que Albert Rivera, hijo de la noche en 24, exactamente lo mismo con Rajoy. Que él puede que apoyara a Partido Popular, pero no a Rajoy. Parece que le dimos la idea antes de que lo dijera. No nosotros, sino a los riojanos. La idea es que afortunadamente aquí nadie se queda sin nada. Le tenemos colocado en el Senado. Cristina. No, Ciudadanos luego ha matizado que en el caso de Pedro Sánchez, que llevaba muchas legislaturas... ...y que ya ellos son partidarios de la limitación y que no le van a hacer las primarias a Rajoy. Y este es un temor que tienen en Genova desde hace mucho tiempo. Lo ocurre, hombre. Un temor o en algunos segmentos del PP, un alivio. Pues eso, como quieras verlo. Y lo digo, por supuesto, con respeto a don Mariano Rajoy, presidente democrático del gobierno español. Democráticamente me parece cuestionable que digas, sí, pacto contigo, pero a costa de que te cargues a tu candidato. Pero, Cristina, el problema es que tienen algunas encuestas en la calle G, en el Partido Popular, que con otros candidatos les dan mejores expectativas que con el señor Rajoy. Por otra parte, sabemos que lo que más desgasta, como decía Andreotti, era la oposición. No, el poder desgasta. Y en épocas de crisis desgasta mucho. Y, naturalmente, quien está al frente de un gobierno es la figura que más desgaste sufre a lo largo de una legislatura. Bueno, mirad el reloj. Son las dos y diez. Tenemos cinco minutos para ir concluyendo. Y voy a hacer, después de este recorrido que hemos hecho, prácticamente, con alguna salvedad, la misma pregunta que os hacía al principio de la discusión o del debate. Yo tengo, personalmente, tengo la sensación de estar viviendo un momento importante en la historia política de este país. En los últimos 365 días del año he entrevistado a todos los personajes que son noticia en este país, y muchos de ellos son nuevos. Albert Rivera, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. Pedro Sánchez fue tertuliano de la noche. Fue tertuliano antes de que yo llegara, no coincidimos, pero fue tertuliano de la noche en 24. Bueno. ¿Tú crees que lo suyo viene de ahí? ¿Eh? ¿Lo suyo viene entonces de ahí? Yo creo que os va a ir bien. Porque, no digo, porque Pablo Iglesias viene del plato de la secta. Bueno, lo que os quiero preguntar es, yo sí tengo la sensación, yo aquí me mojo, yo sí tengo la sensación de estar viviendo un momento importante. Retomando la idea del principio, esa pregunta que nos hacíamos de, hacía una segunda transición, ¿cómo de importante es el momento que estamos? ¿O es sencillamente que porque estamos nosotros ahí nos lo parece? Pero, bueno, dentro de 20 años le parecerá otro igual de importante el momento que esté viviendo. Esther, venga, por ti. Es un momento importante, es un momento de cambio, de cambio de formas, de cambio de personas y de cambio de práctica política. No es porque estemos nosotros. A mí las elecciones hace ocho años no me parecieron unas elecciones tan importantes o que van a dar paso a un cambio tan importante o tan notorio como el que va a haber ahora. No. Ni siquiera me lo parecieron las de 2004. No me lo parecieron. O sea, me parecieron que el país sufrió un vuelco, que salimos de una mayoría absoluta y cambió un gobierno y hubo un atentado y, o sea, que fue una cosa, en fin, fue un hito en la historia, si quieres, pero no me parecieron políticamente y la trascendencia que tienen estas elecciones, que además de quien sea el presidente del gobierno dependerá cómo se gestiona todo esto de Cataluña, me parece que es un momento histórico. Antonio. Yo creo que las elecciones del 20 de diciembre van a tener, en todo caso, una ventaja, que es que va a salir un gobierno que no va a tener mayoría absoluta. A mi juicio, los gobiernos con mayoría absoluta han resultado siempre perturbadores a la larga, sobre todo las segundas y terceras legislaturas, en el caso de González, en el caso de Andar, en el caso de los testigos. Yo creo que España está bien, es un país que ha salido bien de la crisis y que tiene por delante un futuro próspero con cualquier gobierno. Ahora, hay un problema que a mí me preocupa muchísimo, que es el problema catalán. Es decir, los problemas de este tipo llegan a un punto en el que la fractura ya no tiene remedio. Y yo creo que no estamos lejos de esta situación dramática en que el problema catalán no se puede arreglar. Es decir, yo creo que es urgente, porque todavía sí hay tiempo de remediar las cosas, es urgente que se sienten a hablar los representantes de las instituciones, y no solamente de las instituciones de gobierno, sino de las instituciones políticas. Es decir, los partidos políticos se tienen que sentar a hablar con el Estado y con los partidos catalanes. Y eso es verdaderamente urgente, porque si no, yo creo que el encrespamiento de Cataluña, la irritación de Cataluña puede acabar siendo mayoritaria. Y si el 48% de independentistas llegas en el 65%, no hay quien lo pare. No hay quien lo pare y eso es algo. Vamos a ver, contestando a tu pregunta, yo creo que histórico es todo. Y la sensación de que uno vive la historia es el tiempo que nos ha sido concedido por los dioses para estar sobre esta parte del planeta. Otra cosa es que hay momentos épicos. Y yo, épico fue seguramente la toma de la Bastilla, la caída del antiguo régimen y la novedad que suponía la República. Épico fue en parte épica la transición, porque veníamos de donde veníamos, trufada de una inmensa incertidumbre de reiteración de un posible golpe de Estado, que de hecho hubo un intento en el 81, el 23 de febrero y demás. Épico es cuando en un momento determinado se produce una energía colectiva y lo que es característico de las sociedades democráticas, que es el valor del ciudadano, transitoriamente puede pasar a lo colectivo y se puede hablar de pueblos, que es lo que abusan en determinados momentos, cuando no es así, en este caso en el debate de la Puntada Antonio de los nacionalistas, cuando hablan en nombre de todo el pueblo, en este caso catalán. Y a ese tipo de discursos siempre hay que oponer aquella famosa frase de Winston Churchill cuando un colega nuestro le preguntó, ¿qué le parecen a ustedes los franceses? Esa era la época en la que el general de Gol dice, no puedo contestar porque no les conozco a todos. No podía contestar por todos los franceses. Entonces, Épico yo creo que no va, salvo, y no quisiera desde luego ser agorero, y además no voy a serlo, creo que la política que ha creado el problema de Cataluña tiene que encontrar solución en la política. Eso está más claro que el agua. Dependerá a la italiana si hay más o menos finetza. Hasta ahora puede que haya mancado finetza. Pero también hay que decir, antes criticaba al señor Rajoy, ahora voy a decir que en una democracia las afirmaciones no son delito, no constituyen delito. Los hechos sí pueden serlo. Y entonces es verdad que digamos que el personaje se ha dejado tal vez llevar por su propia personalidad. Pero de momento, quienes están en esa línea casi insurreccional, se han cuidado muy mucho de tener al lado un experto, el señor Pizuñer, del Código Penal, diciendo, finse aquí, sí, Nanu, tú, a partir de aquí, cuidado, que eso tiene un futuro. Yo creo que sí estamos en un escenario de cambio, no sé si histórico, es verdad, porque no estamos hablando de un cambio de régimen, pero sí en el sentido de que ya me que engane, y sea cual sea la fórmula de gobierno, que salga finalmente, esperemos que sea lo suficientemente estable como para que es verdad que la recuperación económica y las cosas nos vayan medianamente bien, gane quien gane, pero el cambio se produce desde el momento en que hay debates que ya se han abierto, que no se van a cerrar, que es el tema de la corrupción, de la moralidad, que es el tema de la democracia interna, y con una sociedad yo creo que va a estar mucho más atenta y mucho más exigente de lo que ha sido hasta ahora. Y yo creo que eso es realmente el cambio, y eso es lo que marca que la diferencia entre el ayer y el mañana, que el nuevo gobierno va a estar ante una sociedad muy distinta a la que ha habido, si quieres, más o menos adormecida o no, y que va a tener que responder a muchas cuestiones, porque los ciudadanos no van a estar dispuestos a aguantar y soportar, cosas que incluso no las soportábamos y aguantábamos, porque no las consideramos ni siquiera inmorales, pero que ahora sí nos lo parece. Yo creo que va a estar ante una ciudadanía mucho más exigente. Pues lo vamos a dejar aquí, de hecho lo dejamos justo aquí. Gracias Cristina, gracias Fermín. Gracias a ti Sergio por habernos invitado a estar ahí con nuestros amigos. Gracias Antonio, gracias Esther. Un placer. Y muchas gracias, bueno, primero a vosotros, a los que habéis estado aquí acompañándonos, espero que os haya servido de algo. Hombre, quería preguntar. El objetivo es contestar alguna pregunta, no sé si lo hemos conseguido. No les has dejado preguntar, o de momento entonces... Ahora hay un micrófono por ahí, si alguien quiere preguntar, pero antes déjame que despida para los compañeros que están grabando. Gracias por venir, gracias a Alumni por darnos esta oportunidad de estar ahí aquí con vosotros, y gracias a la Universidad de Salamanca, bueno, primero por lo mucho que nos han enseñado algunos, o poco, pero bueno, nos ha lucido bastante, y segundo por permitirnos intentar devolver algo hoy en este encuentro. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias.